La siguiente que vamos a tocar es una composición mía que se llama Tango bajo el agua y la escribí hace un año aproximadamente, un poquito menos, todavía no se cumple el año, y la idea era un poco expresar, bueno es que cuando iniciamos la colaboración fue justo cuando nos atacó la pandemia, de hecho teníamos nosotros una gira por Buenos Aires y Uruguay y nuestro avión salía dos días después de que declararan la pandemia, así que nos quedamos con los boletos en la mano, todos los conciertos cancelados y inmediatamente después al mes de que se declaró la pandemia, que estábamos todos confinados, a mí me empezaron a llegar mensajes de colegas en distintas partes del mundo, nunca me voy a olvidar uno que, una amiga que me escribió de Bruselas, que es una contrabajista que yo admiro mucho, para venderme unas hierbas medicinales de no sé qué, y no fue la única, y eso a mí me asustó mucho porque me confrontó el hecho de que yo no quería dejar de hacer música, no quería parar, entonces se me ocurrió llamar a una de las pocas personas que sé que no para, que tiene una fuerza y una polenta increíble que hacer, y le propuse que hiciéramos un proyecto, entonces les escribí un dúo para violín y flauta, porque y David son esposos, estaban atrapados juntos, y dije bueno, va a ser un lindo proyecto para ellos, un buen proyecto para mí, y eso nos dio una fuerza increíble, finalmente unos seis meses después se terminó transformando en un trío que estrenamos juntos, un poco de manera clandestina, y esa obra se llamó Imparables. Después de esa obra un año después, escribí otra, que es la con la cual vamos a cerrar la noche de hoy, que es acerca del cambio, después les voy a contar de esto. Y la tercera obra, que es la que vamos a tocar ahora, la escribí hace justo un año, y bueno, yo pensé que después de la pandemia y todo lo que nos vimos forzados a aprender, yo pensé que el cambio iba a ser positivo, y sin embargo parece que volvimos a los mismos vicios, a las guerras, al quilombo, y entonces me propuse escribir algo que expresara la necesidad de encontrar lo positivo en el medio de lo negativo, y se me ocurrió esta metáfora del agua, porque el agua puede ser el medio en el cual sentimos que nos estamos ahogando, o puede ser la vida. Musicalmente, me propuse un desafío que fue buscar los dos factores de mayor tensión que hay en la música occidental, que son el silencio y lo que llamamos la segunda menor, que es un intervalo de dos notas que suena así. Y si lo tocamos juntos suena así de hermoso. Entonces yo dije, bueno, si con esto puedo hacer algo hermoso, algo que tenga fuerza, entonces quiere decir que también abajo del agua podemos bailar, vamos a hacer tango, vamos a hacer algo hermoso. Así que para ustedes, tango bajo el agua. Así que para ustedes, tango bajo el agua. No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!